Hemos revisado Winscribe VPN varias veces, pero todo este tiempo nos centramos principalmente en la versión gratuita. En esta revisión de Winscribe VPN, es hora de abordar también la versión Premium. Hoy voy a comparar Winscribe Free vs Premium para que puedas aprender todos los detalles importantes sobre las características de cada versión. Espero un análisis profundo de este proveedor en esta revisión de Winscribe VPN 2022. Permítame comenzar esta revisión de Winscribe VPN respondiendo a la pregunta. Es la versión gratuita de Winscribe VPN lo suficientemente buena para ti. Al igual que su versión de pago, Winscribe VPN Free utiliza el algoritmo de encriptación Chacha 20 para una máxima seguridad. Este algoritmo se ejecuta con el protocolo de Tunnel WireGuard para mejorar la eficiencia del rendimiento y la velocidad de la red. Un Kill Switch evita las fugas durante las conexiones inestables y está presente tanto en las versiones gratuitas como en las de pago. Winscribe Free también ofrece Split Tunneling y creo que es estupendo. Con la función Split Tunneling puedes seleccionar aplicaciones y sitios web específicos para utilizarlos a través de la VPN, como servicios de streaming y torrenting. y cuál es dejar a tu proveedor de servicios de Internet nativo. Me ayudó a desordenar mi tráfico VPN, aumentar la velocidad y mejorar el rendimiento general. Actualmente Split Tunneling solo está disponible en Android, macOS 10.15 y Windows. Winscribe VPN gratis es bastante fiable en términos de privacidad también, a pesar de tener su sede en Canadá, un miembro de la Alianza de los Cinco Ojos. Winscribe ha demostrado ser fiel a su política de no registro. Incluso cuando las fuerzas del orden intentaron husmear en los registros de Winscribe allá por el 2018, no hubo nada que ver. Winscribe VPN tiene muchas características que sostienen un rendimiento óptimo si estás buscando la mejor VPN gratuita. Entre las VPN gratuitas, Winscribe VPN es la única que ofrece servidores en más de 10 países de forma gratuita. Nuestra más reciente prueba de velocidad de Winscribe VPN mostró velocidades decentes para una VPN gratuita. Antes de que te dejes llevar, la versión gratuita de Winscribe te limita a solo 10 GB de ancho de banda cada mes. Y si hace poco podías desbloquear Netflix con la versión gratuita de Winscribe VPN, Netflix cerró eso con nuevas medidas anti VPN. Así que acceder a Netflix gratis está ahora fuera de lugar. Winscribe VPN despliega ahora sofisticadas tecnologías en servidores dedicados de Winflix para romper estas nuevas restricciones. Y aquí es donde cambia el equilibrio entre lo gratuito y lo premium de Winscribe. Solo tienes que pagar para usar estos servidores optimizados para Netflix. La versión de pago de Winscribe también ofrece capas adicionales de seguridad con ajustes avanzados como Robert, Adblocker, Secure Hotspot, Double Hub, Time Warp y Location Warp. Examinemos ahora cada una de ellas en detalle. Robert es una función multipropósito. Con Robert puedes bloquear IPs y dominios específicos y permanecerán bloqueados en todos tus dispositivos. De este modo consumes menos datos y te libras del rastreo. Y junto con el bloqueo de anuncios, bloquea los molestos anuncios. La función Secure Hotspot solo está disponible en Windows. Si tu ordenador tiene un adaptador compatible, puedes utilizarlo como router Wi-Fi. La función de doble salto redirige sus solicitudes de red a través de dos servidores Winscribe cualesquiera, añadiendo una capa adicional de privacidad y anonimato. Como ya sabrás, una VPN oculta tu dirección IP, oculta tu ubicación y encripta tus datos. El problema es que algunos navegadores modernos pueden saltarse los cortafuegos de las VPN y determinar correctamente tu ubicación física. El Location Warp de Winscribe VPN sabotea esto generando coordenadas GPS falsas para que coincidan con la ubicación de su servidor elegido. Estas características son tecnologías de seguridad de muy alto nivel y solo tienes que pagar para disfrutarlas. Winscribe también tiene una cantidad decente de servidores, más de 480 en más de 60 países. Una gran flota de servidores permite agilidad, flexibilidad y un rendimiento sin problemas. La suscripción premium de Winscribe también le permite utilizar una cantidad ilimitada de ancho de banda en un número ilimitado de dispositivos. Curiosamente, el precio de Winscribe no refleja la fuerza y la calidad de la protección que ofrece a los clientes. Al principio había un periodo de prueba gratuito para el plan PRO, pero Winscribe dejó de hacerlo porque la gente abusaba de él. Aparte de eso, solo tendrá que pagar unos 4 dólares al mes por un plan anual. Y me atrevo a decir que es barato y con nuestros descuentos actualizados puedes conseguir Winscribe PRO a precios aún más asequibles. Compruebe los enlaces en la descripción de abajo. Puedes recuperar tu dinero, pero es un poco arriesgado. Debes enviar la solicitud de devolución del dinero en los 3 días siguientes a la suscripción o antes de consumir 10 GB de ancho de banda lo que ocurra primero. La cláusula de los 10 GB es bastante inusual y hay que tener mucho cuidado con ella. Puedes acceder fácilmente a ese ancho de banda en un día con un uso intensivo, anulando tu oportunidad de recuperar el dinero. En esta revisión de Winscribe VPN 2022 te he dado un análisis en profundidad de Winscribe VPN. Hemos hablado de las características de seguridad de primera clase y del rendimiento de Winscribe en detalle. Y si quieres escapar de la limitación de ancho de banda de 10 GB y hacer streaming desde Netflix, Winscribe Premium 2022 está ahí para ti. Winscribe Premium ofrece características de seguridad más avanzadas, pero tendrás que gastar algo de dinero. Entonces, ¿es Winscribe VPN buena? 2022 lo dirá. Pero si quieres mis dos centavos, Winscribe te dará un buen valor por tu dinero y te lo recomendaré cualquier día. La próxima vez. No. 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 No.